Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de la Función Pública. Ella es licenciada en Matemáticas por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Economía por el Colegio de México. A partir de octubre del 2022 fue designada como secretaria de Economía por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Previo a ello estuvo en el SAT, como ustedes todos la conocen. Es una mujer incorruptible, todos en el gabinete, pero particularmente ella es una mujer que en el lugar donde ha estado se ha desempeñado de una manera sobresaliente. Al inicio de la presente administración participó al frente de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y después en el SAT. Ha sido directora general de Administración y Finanzas de la Secretaría de Turismo, directora general adjunta de control presupuestario en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, gerente de Planeación y Desarrollo de Petróleos Mexicanos, subtesorera de política fiscal en el gobierno del Distrito Federal y cuenta con una trayectoria de 28 años en la administración pública. Gracias. 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 Gracias.